Los costos para acceder a la prueba COVID-19 y de logística podrían ser factores que impedirán que la industria turística de Nicaragua registre durante las festividades de Semana Santa una mayor recuperación económica, afirmó René Sándigo, empresario de la ciudad de Granada. Tras la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud estableció que el valor para realizarse la prueba es de 150 dólares, mientras que en otros países su costo ronda los 75 dólares. Por lo menos estamos hablando de 250 dólares por persona, porque como te digo, no solo la prueba, sino moverse a la capital, ya es esperar un día en la capital desde la mañana que hacen las pruebas hasta en la tarde que la dan, alimentación, viaje a la capital, entonces eso hace que el costo se incremente por persona alrededor de 250, más pues si vienen del extranjero sabemos que los vuelos están tan caros, no tan económicos. Para evitar esta merma en la afluencia de viajeros, la Cámara Nicaragüense de Turismo exhortó al gobierno no reconsiderar bajar el costo de la prueba del coronavirus hasta 100 dólares. Datos oficiales reflejan que el turista norteamericano y el centroamericano son los que más divisas dejan al país en esa época, es decir, entre 40 a 120 dólares. Sería grandioso que tal vez Nicaragua diga, bueno, por la Semana Santa, ¿verdad?, vamos a poner las pruebas de COVID en vez de 150 a 100 dólares, eso ayudaría un poquito, ¿verdad?, y nos ayudaría a mover mayor cantidad de turistas que necesitan, porque la inversión es alta, pues ya un turista regional que viene de Honduras que tenga que gastar más de 250 dólares solo por la prueba de COVID, tanto en su país como en Nicaragua, ya es un peso fundamental, por cinco personas estaba hablando más de mil dólares, ¿verdad?, por supuesto, si viniera con la familia. El Instituto Nicaragüense de Turismo prevé una movilidad de al menos dos millones de personas, desplazándose en playas y balnearios durante la Semana Mayor, mientras que la Cámara Nicaragüense de Turismo es menos optimista, al proyectar solo 1.5 millones de veraneantes entre nacionales y extranjeros. Andurinha Ortiz, Voz TV.